La mística de Isurus no se trata solo de las glorias que hicieron del equipo lo que es, sino también de su gente, que hace que la arena resuene como las aguas revoltosas que impulsan a los tiburones a emerger de las profundidades. Anticipando un cambio generacional, la organización trae nuevas ilusiones al equipo de cada 2024, con Pan dispuesto a dejar atrás la etiqueta de promesa sin temer a nadie. Kingy llega con perfil bajo, pero pronto podría convertirse en el rey de la jungla, mientras que Kaze continúa como una joven y renovada promesa para el carril central. Gaboto y Shadow, como la inteligencia y pasión del tiburón, serán fundamentales para guiar a los nuevos jugadores y a la vez aportar solidez y letalidad al carril inferior. No te pierdas el inicio de la apertura 2024 de la LLA por los canales oficiales a partir de este 16 de enero. ¡Nos vemos en la grieta! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!